¡Suscríbete al canal! Y rápidamente tiene que enfrentar una rastrera de agua. Y cara siempre complicada. Va sacando el TACA Showtime, Erick Alejandro. Hoy la lucha por la fortaleza, que pertenece al equipo de los rojos. Se han visto la cara tres veces en esta quinta temporada. César nunca le ha ganado a The Showtime, Erick Alejandro. Ya viene pasando el orgullo de San José, California, por la rastrera. Esta es un poco más profunda. Pero la ventaja es para Showtime. Ya derriba la barrera. Están parejos. Están parejos. 1 a 0 arriba el equipo de los famosos en el circuito de fuego. Ahorra, ahorra. Las indicaciones de norma para Fox y del vaquero. Dale, Showtime. Ahí, jugálo un poquito, venga. Y escuchan al vaquero diciéndole que agarre aire, que respire. Oxigenación. Agarra aire, venga, vámonos. La última, la última. Le queda una cada uno. Una barrera. ¡Venga! Respira profundo y nos vemos. Levanta la barrera, Erick. Levanta la barrera, César. A toda velocidad. A pasar por la plataforma. Va sacando ventaja. Vamos, César, vamos. Van bien. Van bien, van bien. Estamos en la mitad de la semana número 5 de la competencia más feroz del planeta. Y van a llegar a la zona de la puntería. Mucho fútbol americano en esta puntería. Lo decimos por los ovoides. Comienza a derribar. Erick Alejandro. Vamos, más arriba. Lanza, César. En poca, en poca, César. Recuerden, deben derribar todos los ovoides. Pero los dos ovoides que están en posición con la línea blanca son los que van a utilizar para la última etapa de la puntería. Los deben colocar en el aro del mes. No tengas miedo, no tengas miedo a eso. Vámonos. Le quedan tres a Erick Alejandro. No tengas miedo. Quedan siete a César. Pueden lanzar con las estafetas o con los anillos o con los aros. Vamos, César. Le quedan dos a Erick Alejandro. Lanza los aros. Le queda uno a Showtime. Se apura a Showtime. Ahora debe ir por los dos ovoides con las dos líneas blancas. Regresar a la puntería. Colocarlos en posición en el aro del medio. Derriba a César. Le quedan tres. Falla a Showtime. Le quedan dos a César. Le queda uno a Showtime. Lo puede liquidar Erick Alejandro. Se toma su tiempo. Lanza Erick Alejandro y falla. Vamos, César. Se le va lejos. Debe derribar César. Le quedan dos ovoides. Lanza Erick Alejandro. ¿Qué hora es? Showtime. Erick Alejandro pone el segundo punto para el equipo de los famosos. Y su tiempo, 2.34 arriba el equipo de los famosos en la lucha por la fortaleza. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.